La plática que vamos a tener en esta ocasión trata sobre las regletas Cuisiner. Ya sabemos que son un material sumamente versátil para el trabajo matemático en la escuela, principalmente en primaria y preescolar. Este material fue creado en 1952 por un profesor belga llamado Georges Cuisiner. Él vivía en un área rural y observando a los alumnos se dio cuenta de las dificultades que presentan a veces las matemáticas y por eso creó este material. Es muy versátil ya que permite abarcar una gran cantidad de contenidos. Como mencionaba, desde el preescolar, pasando por la primaria, que es su fuerte, y podemos considerar también algunos otros contenidos, tanto en secundaria como más allá. En un momento fueron utilizadas también para la enseñanza de idiomas. Esto fue en relación a que Georges Cuisiner se asoció en 1954 con Caleb Gateño. Se dice que Caleb Gateño fue quien creó el geoplano. Él se interesó también por este material y lo utilizó en la enseñanza de idiomas. Ellos dos, Cuisiner y Gateño, se asociaron y empezaron a difundir y crear el material a través de Bélgica, por supuesto, en Europa, y en algún momento llegaron aquí a México. Desde esos años, más o menos por los años 60, se han estado utilizando, pero cada día es más amplio el abanico de posibilidades para trabajarlas, ya que a partir del inicio del siglo XXI, muchos docentes se han preocupado por utilizar este material dentro de sus clases de matemáticas. Este material nos ofrece una amplia gama de actividades para trabajar con los niños. Ya que permite que ellos hagan matemáticas muchas veces sin darse cuenta, encontrando sus estrategias y las relaciones que va presentando el material entre sí. Además, este material va a favorecer el hecho de que los hemisferios cerebrales se unan, tanto el izquierdo, que es el que normalmente trabajamos con las matemáticas, ya que es el de la lógica y el razonamiento, y el derecho, que es aquel de la creatividad, del arte. Y con este material, pues, ambos hemisferios se unen, por lo que, pues, el aprendizaje se da de una manera más eficiente. Además de que se empiezan a trabajar por medio del sentido del tacto. Este es el más importante y, por supuesto, sigue la vista y el oído. Hay muchas actividades para que los alumnos vayan entendiendo y comprendiendo y, sobre todo, identificando las piezas a través del sentido del tacto sin ver. Bueno, pues, este material nos ofrece una amplia gama de posibilidades matemáticas. Son 10 piezas que inicialmente fueron hechas de madera. Ahora, en nuestro tiempo, pues, ya las más comunes son de plástico. Sin embargo, siguen existiendo de madera. Ahora ya hay muchas versiones. Las tenemos graduadas, sin graduar, reales. También existen las gigantes para los docentes y aquellas que son magnéticas para los pizarrones. Entonces, bueno, vamos a seguir hablando acerca de cómo es el material. De estas 10 piezas, 9 son prismas cuadrangulares, ya que tienen una base cuadrada. Y la más pequeña es un cubo o hexahedro, cuyo volumen es de un centímetro cúbico. Y la vamos a presentar. Esta pequeñita es de color blanco y, aunque tengamos una caja de regletas de madera y esta venga de color natural, le vamos a llamar blanca. Aquí la tenemos, pequeñita, un centímetro cúbico y cada regleta va aumentando en tamaño un centímetro cúbico adicional. Entonces, la que sigue serían dos centímetros cúbicos, luego tres centímetros cúbicos y así hasta llegar a la más grande, que tiene una, pues, tiene diez centímetros cúbicos. Este material viene en colores. Cada uno de los colores va a representar un tamaño específico y esta nomenclatura, como también se le llama o código, nunca cambia. Siempre es el mismo porque nos va a sentar las bases para el trabajo algebraico más adelante. Entonces, bueno, vamos a presentarlas y vamos a tomar en cuenta tres aspectos fundamentales en esta nomenclatura, que son el color, su relación con el valor, que obviamente ese valor va a representar un número, y su símbolo. Estos tres aspectos son indispensables para poderlas identificar. Entonces, la pequeña es esta. Estas sí son didácticas para los profesores. Es la más pequeña, vale uno, se llama blanca, y su símbolo es la B. La que sigue es la regleta roja. Esta regleta roja vale dos. Su símbolo es la R minúscula. La regleta número tres es verde claro y su símbolo es V minúscula. La regleta cuatro es la rosa y vale, ya dijimos cuatro, su símbolo es la R mayúscula. Enseguida tenemos la regleta cinco, que es amarilla. Su símbolo es la A minúscula. La regleta seis es verde oscuro y su símbolo es la V mayúscula. La regleta número siete es la negra y su símbolo es la N minúscula. La regleta café vale ocho y su símbolo es la C. La nueve es azul y su símbolo es la A mayúscula. Y por último, la regleta naranja vale diez y su símbolo es la N mayúscula. Entonces, estas son las regletas completas. Con ellas vamos a poder formar números, vamos a poder ubicar el valor posicional de las cifras. También vamos a poder hacer las cuatro operaciones básicas, tanto sencillas como aquellas que les llamamos de llevar o de pedir, que realmente son de transformación. Vamos a poder hacer otros cálculos, fracciones, todas las habilidades que se necesitan para llegar a las fracciones, potencias, también raíces cuadradas, áreas, perímetros, volúmenes, geometría en general. O sea que es un material súper versátil y vamos a poder llegar también a los inicios del álgebra. Entonces, como notamos, cada regleta tiene un símbolo. Este símbolo va en relación al color. De hecho, es la inicial de cada uno de los colores. Cuando mencionamos la blanca dijimos que era la B y pues la B es la inicial de el color blanco. Hay cuatro casos en donde se repiten las iniciales, como es la roja y la rosa. En este caso, le damos la R minúscula a la roja por tener menos valor que la rosa. A la rosa por ser mayor que la roja le damos la R mayúscula. De igual modo, tenemos otros tres casos en donde repetimos la inicial que sería la V de la verde claro, la V minúscula y la V mayúscula de la verde oscuro. le damos la V minúscula a la 3 porque es más pequeña, mientras que a la 6 le damos la V mayúscula por ser de más valor. Lo mismo sucede con la negra y con la naranja. A la negra le damos la minúscula por ser el 7 y a la naranja le damos la mayúscula por ser 10 y que vale más que la negra. También nos ocurre lo mismo con la amarilla y con la azul. A la amarilla le damos el 5 y al azul le damos la A mayúscula por ser el 9. Las que no tienen problema que son únicas son la blanca que vale 1 y la café que vale 8. Entonces, con este material nosotros vamos a poder empezar a trabajar desde el preescolar aquellas nociones prenuméricas que son todos aquellos antecedentes de la construcción del número. Los niños van a poder hacer sus clasificaciones de acuerdo a los colores, de acuerdo a los tamaños y van a poder también integrar el aspecto de la reversibilidad haciendo clasificaciones de las cualidades que no tiene la regleta. Van a poder integrar todos estos conceptos de muchos pocos más grande menos grande más largo menos largo y así por el estilo en donde ellos van a empezar a poder construir su número. Ya más adelante el alumno va a poder ubicar en números más grandes por ejemplo cómo haríamos el 11 cómo haríamos el 15 o números todavía más grandes. De igual modo se va a poder trabajar lo que es el valor posicional ubicarlo ya en unidades en decenas en centenas e iniciar con las operaciones matemáticas para ello pues ya llevamos muchas actividades que se pueden ir integrando para que el alumno pueda llegar a buen término en su trabajo matemático. Nos ofrece muchas posibilidades dentro de la primaria sí por supuesto desde el preescolar las podemos trabajar pero su fuerte está en las bases digámosle así están en la primaria baja con ello el alumno va a poder construir un pensamiento matemático de una forma mejor más integrada y en donde el alumno realmente se pueda enfrentar a diversos problemas matemáticos él solo que pueda llegar a ser autónomo y bueno este material ha sido ya bastante reconocido en lo que tiene que ver con el área de la aritmética ya mencionamos números operaciones fracciones etcétera sin embargo dentro de el aspecto de la geometría está menos hemos explorado este camino y es importante que lo vayamos también transitando qué podemos hacer en la geometría podemos hacer este reconocimiento de líneas ángulos lo que tiene que ver con los polígonos triángulos cuadriláteros polígonos regulares e irregulares se puede trabajar la simetría también podemos hacer este cálculos de perímetros áreas volúmenes conversiones de cada una de las medidas ya sea de de longitud de área de superficie o de volumen y por supuesto las bases de el álgebra y su relación con la geometría como podría ser el teorema de Pitágoras entonces en próximas emisiones vamos a dar inicio con el manejo muy sencillo de los primeros conceptos que se llegan a trabajar en el preescolar